En México es muy común comerte un sándwich debido a que son muy prácticos, fáciles de preparar, además te ahorran tiempo y dinero y por si fuera poco, el pan para sándwich también se puede preparar tostado y lo puedes disfrutar con mantequilla o mermelada. Por este motivo la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, realizó un estudio donde analizó varias marcas de pan para sándwich que se producen y venden en México. Entre los elementos que revisó la dependencia analizó el contenido de sodio por cada dos rebanadas de cada producto, lo que significa que la Profeco revisó qué tanta sal por cada dos rebanadas tienen las diferentes marcas. Tras su análisis, la Procuraduría recomendó a los consumidores revisar el contenido de ingredientes en los empaques de pan para sándwich para que así el consumidor pueda elegir lo mejor para su consumo. Pero, ¿cuáles son las peores marcas de pan para sándwich según la Profeco? Entre las peores marcas de pan para sándwich, la dependencia señaló a las siguientes. Pan europeo de salvado integral con 440 miligramos de sodio por cada dos rebanadas. Filler, pan blanco tipo europeo con 376 miligramos de sodio por cada dos rebanadas. Canadian Bagels, pan de 8 granos con 372 miligramos de sodio. Nature's Own, pan 100% de trigo integral con 296 miligramos de sodio por cada dos rebanadas. Como conclusión, la Profeco recomienda revisar los empaques y etiquetas de todos los productos que compremos para así siempre consumir lo más saludable. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿acostumbras comer pan para sándwich o acostumbras comer sándwich? ¿Cuál es tu marca favorita? Te leemos en los comentarios.